Yo espero que cumpla con todas las razones que yo doy, que para eso estamos en este campamento. A mí lo que no me gusta de estos guardias es que se la pasan todo el tiempo. Con esta bladera, el guardia no está para hablar, el guardia está para tirar tiro. Y cuando no hay tiro que tirar, entonces, dé su braguetazo. Ya puse a todo en orden, lo que usted me mandó a moverlo para el lugar, ya ahí está todo. ¡Mñor! Sí, a sus órdenes siempre. Su comandante, me alegra que haya cumplido con las órdenes. Trasladó todo a su sitio. Lo puso como yo le dije. En orden. ¡Bien por usted! ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. Espero que estén bien. ¡Deme un momentito! Sí. Ahí lo tienen. Muchachos, como yo le dije que usted hace que uno no puede vivir de un sueldo nada más de esta milicia. Usted hace que mi negocio es pretal. ¿Hace por aquí usted? Ahí sí, ¿verdad? Yo le debo. ¿Hoy es sábado 29? Sí. Yo le preste fue a un 15 o un 20. ¿Usted se recuerda? A un 5. ¿A un 5? Sí. Pero debía ser a un 15. Y gracias. Siempre y cuando me siga pagando así, usted va a tener un pretamita aquí de este lado. Gracias, señor pretamita. Gracias, gracias. Calvisia, ven acá. No, también te deben. Calvisia, ¿cuánto fue que yo le presté a ti a un 4 y yo te lo prendé? ¿Usted recuerda? 5,000 pesos. ¿No fue en 5,500? No, 500 era de real. Ah, ok. Yo lo voy a pagar por lo que nadie se le cuenta de espalda. No, tranquilo, tranquilo. Así. Calvisia, siempre y cuando tú te comportes así, me puedes coger pretal lo que tú quieras. Así se hace, muchachos. Siempre cumpliendo con su cometido. Nos vemos ahora que tengo cosas que hacer. Venga, acá, maestro. Mire, las cosas son claras, comandante. Y usted sabe que de esto es que yo vivo. ¿Cuándo usted me dio a mí, comandante? Vamos a hablar ahorita. No, comandante. Comandante, usted sabe que yo vivo de esto. Y yo le presté, lamentablemente. Cuando usted me ha prestado, usted vino limpio. ¿A usted se le ha olvidado el código de guerra? ¿Usted sabe que yo soy su comandante? No, no se me ha olvidado. Usted es mi comandante, pero, comandante. ¿Usted se le olvidó algo, comandante? ¿El qué? Yo soy el pretamita. Eso es un negocio, no se puede ligar con otro, comandante. ¿Cuánto que usted le debo? ¿Cuánto que usted le debo? Espérate un momento. ¿Y cuánto es que yo te debo? Comandante, usted sabe que son 15,000 pesos. No me hagas meter el precio de mi color, cabrón. Usted está loco, güey. Son mis 15,000 pesos. Tranquilo, espérate un momento. Dándome mi cuarto, pues, coge 20 momentos. Ay, ¿qué tal? Diga, comandante. ¿Tú puedes prestarme 15,000 pesos? Coño, pero yo hago 13,000 pesos aquí. 13,000, yo te voy a prestar 15. Te estoy sintiendo muy alterado. No, yo ni cuarto, no ni cuarto. Yo le lo presté a usted. Yo le presté mi cuarto. Yo en ningún momento te he dicho que no te voy a pagar. ¡Quiero mi cuarto! ¡Ya! ¡Dámele a mi cuarto! ¿Te voy a pagar tu dinero? ¿Cómo es que no hemos de hacer mi cosa para apretar? Estás muy alterado. Sí, pues, a usted cómo le va a pedir. ¡Equímelo! Comando, pague eso que es una caballá. Mira, tranquilo, a mí me gusta la paz. Aunque estamos en guerra, siempre hay que manejar la paz. Bueno, siempre y cuando me demigra. Fúmate ese cigarrito, vete allí al tumultico y métete ese tabaquito. Deja que se lo fume, tu mato. Oye, y después que te lo fume, ven tranquilito, hablamos. No, que yo te pago. Pues no hay problema. Este. Hola, muchachos, vengo ahora. Está bien. Comando, pues usted lo mandó a fumar ese sopa de audios de tanto la dinamita. Ustedes son testigos, ya no le debo. No le debo. Gracias por ver el video.